Gilio Rojo junto a Rafael Almanzar a través de la empresa de marketing deportivo Acción Media pues han anunciado que han adquirido los derechos de transmisión y comercialización para el país de la serie del Caribe por cinco años, por cinco años han adquirido los derechos de comercialización, ya se han anunciado quienes serán parte de la cadena de transmisiones por ahí está nuestro compañero Junior Matrillé, Orlando Méndez también estará en la transmisión junto a José Antonio Mena y también los canales donde se van a transmitir los partidos de la serie del Caribe Mazatlán México 2021 serán transmitidos por CDN Sport Max Deportes por Digital 15 también y otros canales deportivos que estarán transmitiendo los partidos de la serie del Caribe, también estarán por CDN Radio para aquellos que no tienen la oportunidad de verlos por televisión, hablábamos también de la cadena de transmisión ustedes saben que por mucho tiempo pues estuvieron involucrados ahí los narradores del equipo de Aira Sibaeñas, estuvo Santana Martínez, también estuvo Kevin Cabral y ahora pues con un cambio de comercialización pues estará Orlando Méndez, estará Junior Matrillé, también estará José Antonio Mena, Iván Ramos también que pertenece a la cadena del equipo de los gigantes del Sibao, serán los próximos integrantes de las transmisiones del equipo dominicano en la serie del Caribe. Hablando de serie del Caribe, ya lo anunciaba el gerente campeón Ángelo Valle de que las Águilas Sibaeñas este viernes pues ya se conocerá el plantero original que estará representando a la República Dominicana por allá por Mazatlán México. Se estaba esperando el resultado de las pruebas PCR que se estuvieron realizando en el día de ayer a los diferentes jugadores, ya entonces todos aquellos que han dado negativo pues entonces ya están disponibles para viajar a México en el día de mañana para representar al país desde el próximo domingo en la serie del Caribe 2021. También así lo ha manifestado el jugador de Águilas Sibaeñas, el exjugador de Grandes Ligas, Melky Cabrera, él hablaba del gran grupo que se ha conformado para representar al país en esta próxima serie del Caribe. De eso estábamos conversando un poco ayer y hablábamos también de la rotación del picheo del equipo de las Águilas Sibaeñas que estará representando al equipo de la República Dominicana. Un buen material, incluso ya mencionábamos parte de los lanzadores hace unos minutos, parte de los lanzadores que estarán representando y estarán abriendo por el equipo dominicano desde el primer día Carlos Martínez, el Tsunami, también estará César Valdés, Yunes Quimaya, Joanne Negrín y Jovan Meere, en combinación también con Andy Otero. Es el cuerpo de lanzadores, abridores anunciado por el dirigente Félix Fermín de Águilas Sibaeñas que estarán representando a la República Dominicana a partir de este próximo domingo por allá por Mazatlán en México. Antes de hablar señores de la NBA que por supuesto no se nos pueden quedar así.